Yo soy Dinora García Zárate, soy presidenta de la asociación Tejiendo Alas. Nos dedicamos a la generación de autoempleo para personas en situación de vulnerabilidad. En este caso estamos haciendo el proyecto de mecanización y capacitación para la zona de Xochimilco y pues consiste en dos fases, capacitar a todos los agricultores y productores en el tema de agroecología, figuras jurídicas asociativas, comercialización, huertos familiares para todas las personas que viven en una zona urbana. En el tema de mecanización es dotar de maquinaria a personas que ya están produciendo y que a través de esta mecanización pues se les va a facilitar todo el trabajo diario que requiere pues un esfuerzo físico y con esto se va a estar incrementando el porcentaje de trabajo que van a estar realizando día con día cada uno de ellos. Llegaron a la comunidad a explicarnos un proyecto que traían en manos con respecto a la capacitación y a la mecanización que tenían para la comunidad. Fue como pudimos tener contacto, nos reunimos, comentamos y optamos por participar con el proyecto. Mi nombre es Rosa María Páez, soy la coordinadora operativa del proyecto. Se hizo un análisis documental y demográfico de las necesidades de Xochimilco y al cruzarse estos datos cualitativos y cuantitativos se obtuvo como resultado pues esta propuesta. Los temarios se diseñaron a través de reuniones que se tuvieron con comités de cada uno de los parajes, de cada uno de los pueblos de la zona cerril. Pues fue muy importante para ellos el desarrollo de este proyecto y que los contemplaran, sobre todo en la zona de San Gregorio, porque para ellos fue como un seguimiento de lo que ya habían tenido algunas capacitaciones de agroecología. Entonces, pues es muy importante este tipo de proyectos y que las asociaciones pues miren hacia la zona, a la custre de Xochimilco porque hace falta su recuperación. Ellos están muy contentos también con los temas agroecológicos, sin embargo se hace mucho la parte de la práctica y eso pues ya también les corresponde a ellos. ¿El problema es cómo? Pues este, por ejemplo, la plaga, pues ya sabemos que aplicarle y ya produzca mejor la planta. En estos cursos se trata precisamente eso, como producir una hortaliza libre de agroquímicos. Yo creo que en base a los cursos es enfocar todo eso a la producción y claro que tiene que dar resultados. Sí, estos cursos son importantes porque ya va uno conociendo cómo salir más al mercado. Va agarrando conocimiento dado al curso que te están dando. Aquí en estos cursos es lo que estamos aprendiendo, ¿no? De que a través de la organización, del consenso, de la plática, del aprendizaje podemos tener logros. Es para eso que nos están sirviendo estos cursos.